¡Buenos días, cochopetillas! Jonathan más Tamara igual a Martina ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el día? Bueno, nosotras vamos a casa de mis abuelos, es viernes como cada viernes vamos a gorronear no hombre, vamos a pasar el día con ellos puesto que Jonathan trabaja todo el día hoy y... y nada, hoy mi abuela me ha dicho que me ha preparado una comida muy rica le he dicho abuela, que estoy a dieta, contrólate pero bueno, a ver, también vienen mis tíos a comer y mi prima y tal y también va a venir Jonathan aunque él va a estar muy poco porque tiene que volver al trabajo pero bueno, eso es lo que vamos a hacer no sé si puede grabar mucho porque me da como un poquito de vergüenza, un poquito de cosa a grabar cuando están mis tíos y mis primos delante así que no sé, me da un poquito de pudor sacar la cámara ahí solo tengo confianza con mis abuelos y con nuestros amigos y eso Bueno, soy la señora Martina que iba guapísima, guapísima, guapísima preciosa de rojo, creo que ahí es un color que la sienta fenomenal últimamente me vais a ver mucho con trenzas, con coletas, con dos trenzas, con una trenza con un moño, porque no aguanto el pelo suelto es lo malo del verano que con el sudor y con todo se me pega la nuca y me da un asco y tremendo y lo bueno del invierno es que te da calorcito así que lo puedes llevar suelto aparte de que da gusto pasarse las planchas ahora mismo no hay quien encienda las planchas pero bueno así que me veréis mucho con trenza me veréis mucho con colecta y con recogidos así que hoy la verdad es que no no hace mucho calor que digamos hoy se está bastante, bastante bien se está, está un poco nublado y a ese airecito así que a ver si esta ola de calor nos da un poquito de... ¡Uy! ¡Ya, miemma! Hoy Martina está muy mimosona muy tontorrona solo quiere brazos no no, mi amor bueno, cuchofletillas pues ya he salido de casa de mis abuelos no he podido grabar porque la verdad es que hemos estado todos o sea, hemos estado mis tíos mis primos nosotros y eso y la verdad es que entre que era un poco jaleo lo que os comentaba antes que me daba un poquito vergüencilla ir grabando y tal pues no he grabado nada acabo de ir a la farmacia a por pañales para Martina y a por un bote de leche para llevarnos de vacaciones que no nos quedemos sin suministros y me he pasado por 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 el centro comercial porque mi tía le había comprado un traje súper bonito a Martina precioso me encantaba la verdad problema que me ha comprado la talla 23 meses dice es que como veo grande a la niña a ver la niña está grande usa la talla 9 meses pero de 9 meses a 23 meses la verdad es que es una pasada así que he ido a desambiarlo y el problema es que no había su talla el problema es que no había su talla joder tengo aquí un manchurrón negro y ya el problema es que no había su talla y y nada le he cogido otro pero que también es precioso se lo he cogido así un poquito más de niña de niña bebé para cuando salgamos pues así un poquito más arregladitos que tiene más ropita informal tiene más ropita así moderna pero también a veces apetece sacarles vestidos así más más arregladitos y Martina está tontorrona no sé qué la pasa pero está muy tontorroncita hoy hoy esta niña está súper tontorrona y nada pues comentaros que ahora vamos a ir a casa de Natalia y Roberto bajaremos a dar una vuelta seguramente al parque o a ir a tomar algo bueno ahora vosotros lo veréis y y nada estaremos un ratillo con ellos y luego para casa a ver si Jonathan sabe ya de trabajar y nada estoy así un poco distraída porque está la nena que un poquito tontorrona hoy no sé si le estarán saliendo los dientes o yo qué sé no tiene fiebre está todo bien pero está muy tontorrona o 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 ¡Hola, Martina! ¿Qué haces ahí, cochiniti? Pues esperar mesa. Aquí me tienen estos pesados para no tomarme nada. Bueno, pues ya estamos aquí con Joni y con los Adebita. Hemos pedido mesas porque hay un montón de mesas, pero todas cogidas y hay gente esperando. Así que va para rato. Y nada, es nuestro último viernes de tapas o barla antes de irnos de vacaciones. Así que nada, pues eso es lo que hacemos. Vamos. ¿Y tú qué? ¿Qué tal el trabajo? Mal, como siempre. ¿Por qué? Porque he trabajado... No he venido a comer a casa. ¿Y tú? ¿Qué tal el trabajo? Mejor, como siempre. ¿Y tú? ¿Qué tal de vacaciones? Pues yo bien. Está pasando calor. Así que... Pues nada, vamos a esperar a ver si tarda un poco en darnos mesa. Y a tomar algo con la fresca. Que hace buena noche, tarde. Y nada. Marcos la uña, ¿eh? Es el día más triste de vida. Se quita el chupetito, que se está viendo. Tienes esa niña fea. No se mía. Mira, cuando no se ve, no le hace caso. No. 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 No, cuando no... Qué rico el pan, ¿a qué sí? ¡Aaah! ¡Qué rico el pan! ¡Niam, ñam, ñam! Nos estamos poniendo ciegos Saluda Natalia A Debbie Johnny Marty Y... Quiero mi coca-cola Es que hemos pedido unas bravas que ya no están porque nos las hemos jalado en cero goma Y picaban un montón y nos hemos bebido la coca-cola que no tenemos ninguno ¿Qué haces? ¿Qué es mía? Y yo pues me estoy saltando la dieta Muy mal Muy mal tamera Mañana andar es lo que va Mañana quemarlo y... Dieta, dieta, dieta Y eso que no me la ha saltado Pero bueno No me podía resistir, chicas Tenía mucha hambre Y no había comido en todo el día Muchas, Robert Bueno, cuchofletillas Hemos utilizado un iPhone con su linterna para poder iluminarme Porque ya es súper de noche y las barolas son una caca de la vaca y no se me ve nada Así que... Bueno, pues eso que ya nos hemos ido de allí He pecado un poco, pero bueno, mañana intentaré andar Me pondré un virtual team de Patrick Jordan Y a ver si... Sí, qué molo de hoy Y bueno, pues eso Hemos estado ahí hablando de Jonathan de trabajo Y Roberto igual Que solo salen a hablar de trabajo y de fútbol Natalia y yo somos más positivas Hablamos de qué haríamos si nos tocase con la lotería Eso es optimismo, ¿eh? Eso es optimismo Eso es muy optimismo Ay, yo quiero que me toque la lotería Mañana he echado la primitiva Así que mañana me va a tocar Y encima mañana hace Martina Ocho meses Nada, ocho millones Oye, sí, ocho Bueno, como nos toque No nos vamos a Benidorm Nos vamos a... Bueno, nos vamos a Benidorm Y luego ya nos vamos a la siguiente semana a otro sitio Y ya que lo hemos pagado Ya, pues, nos vamos Y nos compramos una casa Y chuli Y a mi amiga Natalia Le compré una casa Si me tocamos un millón Yo sí Le compré un coche Y... Y a Roberto no Porque es amigo de Johnny Así que bueno, pues eso Hemos estado ahí hablando Y ya mañana bajaré la maleta Iré haciéndola Creo que haré un vídeo De las cosas que vaya metiendo para Martina Que es algo que me pedís Chicas, que no sabéis Qué meter en la maleta De vuestros bebés Así Yo no sé todavía qué meter Creo que voy a meter en este Como siempre Resulta que abrimos ahora el bozón Y nos llega una cartita de Club Nestlé Que ya me habían mandado Un... Ya me habían mandado una caja Una vez Una cajaita Con muestras y tal Vemos el peluche Que es lo único que solicite Que es lo único que no me han llegado Pero me mandaron Una muestra de cereal en leche y tal Y... Un... Un algo No sé qué más El caso es que me acaban Nos acaban de mandar Una carta ¿Verdad, Cari? Y mira lo que te decía la carta ¿El de la carta? No, bueno El fin de la carta Nada Mira Aquí ponesle No, no Lo han enviado bien Feliz cumpleaños Sí, no Pero que nos lo ponen bien Querida familia Martín ha aprendido tantas cosas En tan poco tiempo Y lo que le queda Esta nueva etapa De los 8 A los 12 meses O sea Justo ahora está haciendo 8 meses De que estar en vez de la madre Sí, mañana ¿No? ¿Qué horas eran ya las 12 pasadas? No, sí Sí Mi niña Martín en el que nosotros No, ahora Ahora cuando se despierte Le voy a meter una chuchuncito Mira Bueno, cochopletillas Pues ya estamos en casa Y después de estar hablando Como media hora con vosotras Me he dado cuenta Que no estaba grabando Que estaba hablando Con la cámara Porque Somos amigas Y ya está En fin Que os quería enseñar Antes de acostarnos Y eso Que si no Luego se me va a olvidar Me vais a decir Tamara Que al final Os enseña las cosas Que os compra Martina Y vais a tener razón Así que Os voy a enseñar Lo que compra Martina He ido a Carrefour Principalmente Para comprar Unos pañales A Martina Pero bueno Estaba este vestidito Tan, tan mono Es precioso Es tipo perlé Te viene aquí Con Estas Lacitos Y Esta puntillita Tan preciosa Y me parece De súper buena calidad No sé Tiene un tacto Que me encanta Y súper fresquito Transpirable No sé si lo podéis apreciar No sé Me ha encantado Y te viene con el Con el cubre pañales Y costaba 19 euros Pero estaba en rebajas Por 11 La verdad es que está Súper bien de precio Para lo que es Me encanta Y he comprado Estos Este lacito Para el pelo Porque como a Martina Ya se le puede empezar A enganchar cositas En el pelo Porque le está creciendo Pues la verdad es que Me ha encantado Digo pues mira Para el vestido Queda buenísimo Lo he comprado en la mercería Por 1,90 Y luego Ya sabéis que en el Carrefour Suelen haber ofertas De la segunda unidad Por el 70% Y últimamente Nos llevábamos Los Dodot Activity Porque después de que Martina Que hubiese La crisis tan fuerte De dermatitis Atópica Que le salió Un ronchón enorme En la zona de la espalda Pues nos dijeron Nos recomendaron Cambiar de pañal Antes de los Dodot Activity Usábamos los Chelinon Que nos iban fenomenal Y nos encantaba Pero El caso es que Al ir a A Carrefour Me salían 70-60 pañales Por Por 21 euros Y no estaba La oferta del 70% Así que digo Nada No lo cojo Porque la verdad Es que es súper caro Así que es verdad Que es buena calidad Y voy a volver A lo Chelino A ver que tal El caso es que Al ir a la farmacia Me ha dicho La farmacéutica Que normalmente Es la que siempre Me atiende La de nuestra confianza Que habían salido Más finos Y de máxima absorción Que eran nuevos Y que eran Dermatológicos Y Sensitivos Eran dematológicamente Detestados E hipoalergénicos Que no le debería De dar ningún problema Así que Vamos a probarlos Porque a nosotros La verdad Es que nos encantaban Y esperemos Que le vaya bien Porque son bastante Baratitos Me ha salido el paquete Por 5 euros Con Con 60 Y bueno Si te llevas Por los 60 O 70 Que te valen En el Que te vale O sea Que te entran En los Dodot Activity Pues en realidad Te salen por 10 euros En vez de por 21 O sea que también Está muy bien El caso Es que Vamos a ver Que tal le van Porque a mi me gustan Muchísimo Y Esas cositas Le he comprado Y nada Martina Está durmiendo Así que La voy a despertar Dentro de nada Para Darle el Bibi Y ponerle Un pañal limpito Y a dormir Que mira mi niña Como está Está rendidita Está súper cansada Mira que cosa Está Más bonita Como veis Hoy ya le he puesto Un lacito Que este se lo he hecho yo Más mono ¿Verdad? Ahora ya lo tiene Un poquito Ahí Emburruñado De todo el día Pero es que Es tan bonita Mira que corito Y Jonathan ¿Qué haces cariño? No Estaba Jonathan Antes mirando Unos accesorios Para la cámara Porque La verdad es que Esta cámara Tiene muchas funciones Tiene muchas cosas Guays Pero Yo no me he puesto Con la cámara No he investigado No Todavía nada Y mira pues Tendría que mirar Lo del brillo La cámara El contraste La exposición Todos los modos Que tiene para grabar Pero Soy una dejada Y lo he ido dejando Así que a ver si me pongo Y también le queremos Añadir Un micrófono exterior Para que se oiga mejor Y Aunque yo creo que se oye Bastante bien esta cámara La verdad Y Y Un flash Que eso sí que lo quiero comprar Porque La verdad es que Tiene flash Pero Integrado Pero es solo para cuando hace fotos No para cuando hace vídeos Y no sé A ver si me pongo a ello Y Se me ve mejor Porque Esta cámara Es bastante Bastante buena Para grabar Lo que pasa es que Yo soy Una negada Para esto No me manejo bien Con las cámaras Y Y no sé Pero bueno A ver si me pongo Que me ayude Jonathan Es que hay muchas reviews De esta cámara Pero ninguna en español Y en inglés Pues no me entero Casi no Me entero cuatro cosas Así que bueno Y bueno pues Nos vamos a ir a A dormir ya Que es súper tarde Son las doce y media Mañana tengo que hacer Un montón de cosas Poner lavadores De lo que nos vamos a llevar De cosas que tenemos ahí En el armario Olvidadas Así que a lo mejor Tienen un poco de polvo Que no huelen demasiado bien De dejarlas ahí Durante todo el año Sin hacerle caso Bajar la maleta Y ir guardando cosas Que si no Si lo dejamos todo Para el domingo Pues Pero bueno El caso es que Voy a hacer Seguramente un vídeo De lo que llevamos En la maleta De Martina Porque si que es algo Que me habéis pedido Y eso Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Ha sido un día normal Y corriente Entre otros Pero bueno Espero que os haya entretenido Un besito Muy muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Os quiero cuchufletillas Mua Mua